Un aplauso, por favor. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Hermanos, es un honor verdaderamente ver cómo la prole se junta en una plaza importantísima. Es importante para todos nosotros los que hoy pregonamos el voto para Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que ha demostrado lealtad a México. Un verdadero caudillo. Un caudillo que ha luchado de la mano junto con nosotros la prole. La verdadera prole de México. Yo quiero decirle hoy a Gavieta y Ernesto. Gavieta, Ernesto, la prole te detestan. Gavieta, Ernesto, la prole te detestan. Gavieta, Ernesto, la prole te detestan. ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Es! 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 Estoy congregados aquí, compañeros, hermanos de pueblo. Es un gran honor para todo el verdadero pueblo que requiere de un cambio, una justicia. Nosotros seguimos perdonando ese legado de derecho y justicia para el trabajador. No nada más para el trabajador electricista, también para todos los trabajadores en general que mueven a este hermoso país, mi México. No vengo a hacer proselitismo por ningún partido, pero sí por el mejor hombre. Y ese mejor hombre se llama Andrés Manuel López. ¡Obrador! 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 ¡Obr del Pelelo ese que se encuentra allá en el Pelelo, ese Pelelo que ha exultado la presidencia y estaremos de la misma que ellos, nosotros, caminando para hacer a un lado el mediapismo y la represión de Calderón y de Peña Nieto, hasta la victoria, ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Andrés Manuel López!